¡Ey! ¿Qué? Me gustaría dejarte entrar gratis en la ruta, Spyro. De verdad. Por desgracia, las normas me obligan a cobrarte un módico precio. Ya. 100 gemas para la ruta helada. Pues venga. Bueno, pues aquí tenemos la ruta helada, ¿vale? Nivel de vuelo es el que tenemos hoy. Y después de este nivel de vuelo, echaremos un ojo a lo que es el mundo de llanuras otoñales. Vale, a ver si podemos conseguir algunas gemas, si podemos conseguir algo más. Y nos iremos a por el siguiente enemigo. Vale, a ver. A ver que empezamos aquí con esto. A ver, vamos a ir detrás de estos. Sí, supongo. Pero esto realmente sale mejor ir de frente, ¿no? Es decir, encontrándolo nosotros de frente. No, no lo sé, la verdad. Tenemos ahora los arcos. Ahí vale, ahí no es por aquí. A ver, ahora mismo... Estamos haciendo pruebas, ¿vale? Estamos mirando, estamos mirando qué podemos hacer. Vale, por aquí hay súper embestida. Lo que quiere decir que puedo reventar a todos estos. Vale, es que de esos hay cuatro que van volando y hay cuatro que van en coche. Vale. Sé que estoy haciendo el orden que me sale de los huevos. No sé. No sé, vamos a... Vamos a ir haciéndolo como veamos, ¿vale? Es el primer intento. Este primer intento está siendo un poco desastre, pero... Oye, creo que no llevamos un mal tiempo, ¿eh? Bueno, a pesar de que está siendo un poco desastre, creo que no estamos llevando un mal tiempo. A ver, los bailarines estos, ¿dónde hay? Aquí hay. Aquí hay. Y corre porque se nos acaba el tiempo, ¿sabes? Ay, que me caía, tío. Me caía, en serio. Me caía. Vale, bueno. Estamos reventando aquí a... A los monstruos marinos estos. Vosotros habéis visto que yo he disparado, ¿verdad? Sí, vosotros habéis visto que yo he disparado. Pero no sé. No sé. A ver, estos... Vale, es mejor así, de frente. Porque si los pillamos de frente... No le he dado a ese. Y a ese tampoco. A ver, lo que quiero hacer es... Vamos a hacer una prueba. Si quito el lo bajo, el de arriba sigue. Si quito el lo bajo, el de arriba sigue. ¿Cómo? Pues no sé. No sé, pero sigue. Vale. Vamos a ir quitando dragones de estos también. O dragones, o monstruos marinos, o lo que sea estos. Vamos a ir pillando arcos. Es que, tío, es un poco complicado esto, ¿eh? Si dejo de tocarme, pues... Será menos complicado todavía. Vale, estamos pillando aquí lo que podemos. Estamos pillando aquí lo que podemos, ¿eh? Estamos yendo en un orden, yo creo que... Bastante malo. Pero bueno, es que realmente tampoco nos dan... Tampoco nos dan más tiempo, digamos, por... Por ejemplo, reventar todos los arcos... Hacer todos los arcos seguidos. O por hacer todos los bailarines seguidos. O por hacer todos los dragones seguidos, ¿sabes? Entonces, al final tampoco... Tampoco está tan mal esto que estamos haciendo, ¿eh? No, esto es que... Tampoco está tan mal este que estamos haciendo. Porque nos queda este... Y nos queda el de allí. Es que lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Es que al final... Es lo que digo. Por completar un conjunto entero, no nos añaden más tiempo, ¿vale? Entonces... Realmente podemos hacerlo en la orden que nos dé la gana. Siempre que... Lo hagamos dentro de tiempo, evidentemente. Y esta vez, lo hemos hecho dentro de tiempo. Vamos a darle a volver a intentar. Porque aquí hay un orbe escondido, pero vamos. Seguro. De hecho, voy a hacer una cosa. Y es... Mirar. Y efectivamente, hay un orbe escondido. ¿Dónde está ese orbe escondido? Vale, pues... No quería caer al agua. No quería caer al agua. Vamos a hacer un reconocimiento así rápido. A ver si podemos encontrar algo. Ya vimos en la ruta oceánica había unas gradas. En el otro estaba escondido. Y aquí realmente, pues no sé por dónde... No sé por dónde puede estar. A ver, ¿por aquí hay algo? No, no parece que haya nada por aquí. Vale, hay que ir mirando, ¿eh? Hay que ir mirando. Efectivamente, hay unas plataformas. Aquí se puede subir. Aquí se puede subir una y nada. Hombre, me extraña que se pueda subir aquí y no haya nada, ¿eh? Me extraña bastante. A ver, aquí... Allí se puede ir. Estoy viendo como luces por allí o algo. Como que brilla eso un poco. No, me traen de vuelta. Me traen de vuelta. No se puede ir tan lejos. Sinceramente, mira, allí hay como un faro o como una torre allí perdida. Igual allí hay alguien. Nos ofrece un orbe. Te lo podría indicar en el mapa, la verdad, ¿eh? No parece que haya nada aquí tampoco. Oye, pues no sé. En serio. Me va a tocar buscarlo. Me va a tocar buscarlo en un vídeo o algo. Porque... Es que no tengo ni idea. Estoy buscando aquí, pero... No encuentro nada. Es que no veo así ninguna zona... Hombre, pensaba que aquí en esta torre que se puede entrar iba a haber algo, pero no hay nada. No, no, no. Es que no hay absolutamente nada. Vale, pues voy a mirar dónde está el orbe. O dónde está quien me ofrece el orbe, porque aquí yo no veo nada. Vale. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos este iglú. Y mirad quién está. Mirad quién está aquí. Parece que estás listo para un desafío mayor. ¿Qué te parece un poco de paravente? ¿No te darán miedo las alturas, no? Eh, no. Venga, vamos allá. Te remolcaré con la moto para que maniobres entre los anillos. No te saltes ninguno o habrá que empezar de nuevo. Vale. Vuelve a través de los anillos. ¡Hostias! Vale, 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 vale. Esto va un poco como con la vagoneta, ¿no? Que teníamos aquí como dos carriles. Vale, vale, vale. Mola, eh. Mola esto, pero tiene pinta de complicado, eh. Lamento, tío. Vale, vale, vale. ¡Uf! Madre mía eso, eh. ¿Cómo ha estado eso? ¿Cómo ha estado eso? Bueno, 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 bueno. Madre mía, madre mía. ¿Cómo estamos, tío? ¡No he llegado, tío! ¡Uf! Es complicado, eh. Es complicado controlar. Es complicado controlar, eh. Vale. Ahí estamos. Vale, 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 vale. Hemos llegado a 37 antes, creo. Vamos a intentar superar esos 37. Vale, ahí está. Ahí está, ahí está. Bien. Vale, bien de momento, eh. Vale, 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 vale. ¡No llego! No llego, tío. Otra vez ha sido en el mismo sitio, eh. Ha sido otra vez en el mismo sitio, tío. Es complicado ese de ahí, eh. No llego. Y no llego. No llego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, pues vamos a... Venga, vamos a botarnos aquí. Venga, tírate. Vámonos. Y fuera. Completamos el nivel, ¿vale? Punto de habilidad, no es algo imprescindible. Ya lo completaré yo por mi cuenta. Y con esto vamos a dar una vuelta, ¿vale? Vamos a echarle un ojo a llanuras otoñales. A ver si encontramos algo más, tío. A ver si encontramos algún orbe. El orbe es el que encontramos allí en esa zona elevada, al que no podíamos llegar. A ver si ahora podemos intentar llegar, pero yo creo que no. Yo creo que no, la verdad. Volvemos a llanuras otoñales, como estáis viendo ya. Eh, no. El orbe, sin prisa, tío. Con el otro, con el primero, con Crash no nos dijo nada, tío. Pero, eh, tómatelo con calma, ¿sabes? Por aquí no se ve que haya ninguna joya y se ve que haya nada raro, la verdad. Así que vamos a ir, pues no sé, vamos a ir a mirar otros lados. Es que tampoco, tampoco sé muy bien qué deciros. Pues desde aquí, a priori, no parece que haya nada. No parece que haya que hacer ningún salto ni que haya que hacer nada raro para ir a ningún sitio. Así que vámonos a otro lado. Pero es que nos quedan unas 140 joyas, eh. Estamos hablando de que me quedan 140 joyas. Que no estamos hablando de me quedan 20 joyas, igual hay un cofre por algún lado oculto. No, no. Estamos hablando de que me quedan 140 joyas, eh. Es que no es tontería, son 140 joyas. Hay algo de este nivel que nos estamos perdiendo. Vale, algo de este nivel, hay algo de este mundo de llanuras otoñales que nos estamos perdiendo. Y no sé lo que es, ¿vale? No sé lo que es. Para mí no parece que haya nada. Es que está, está realmente todo muy visto. Habría que mirar la zona de arriba. Las zonas estas de arriba, tío. Es lo que hay que mirar principalmente. El resto, está todo muy visto. Pero, pero vamos a ver. ¿A qué viene esto? No, no. Sí, está muy bien. Venga, ya por lo menos me he abierto y espero que ahora me deje en paz. Lo que no sé es por qué. Al subir por ahí, pues directamente me ha mandado aquí con el hora. Es lo que no he terminado de comprender. Eso ha sido un bug bastante importante. Ha sido un bug bastante, bastante interesante. Es que ha sido un bug de los buenos, ¿eh? Un bug de los que marcan época, ¿eh? No, venga, me dejo las tonterías. Vamos a subir. Vamos a subir y vamos a ir otra vez allí. A ver si el hora me deja en paz. Ya en principio me debería dejar en paz. Ya ha abierto eso, ya. Ya es cuestión de que yo quiera ir o no. Qué neve, evidentemente, pero no ahora. Sube. Eso está bugadísimo, ¿vale? No puedo seguir mirando llanuras otoñales. Vámonos a por Gal, ¿vale? Que sí. Que ya ha enseñado los telodáctilos. Vamos a meternos por aquí, ¿vale? Ya miraremos llanuras otoñales en otro momento. Ya intentaremos conseguir el resto de joyas en otro momento. Porque ahora mismo no me deja. No, Valar es nuestro. Te has ganado una recompensa especial. Gal, ¿qué te pasa? Ah, helada. Aquí tienes. Me has quemado la capa. Ya veremos si me come o no. Tenemos aquí a Gal, segundo jefe de Spiro 2, Riptos Rage. ¿Después de esto solo quedará Riptos? Es que si después de esto solo queda Riptos, va a haber tres mundos, tío. No va a haber cuatro. Da igual. El segundo mundo tenía más niveles que el primero. Y puede que el tercero tenga más niveles que el segundo. No lo sé. Tenemos aquí a Gal. A ver, Gal. Ojo, ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Ojo a la que me ha dado, ¿no? Uf. Ataques interesantes, ¿eh? A ver, ¿le tengo que tirar estos barriles o qué? Vale, he intentado tirar el segundo y no he colado, ¿eh? ¡Hostios! ¡Hostios, eh! ¡Hostia, Gal, pre-tungo, eh! Vale, es como que predice lo que voy a hacer, ¿no? Vale, he tirado una bomba, ¿no? Vale, vale, ahí está. Tenemos aquí un pollo. ¡Vale, para acá! Vale, mientras hagan los disparos esos desde lejos, vamos bien. A ver, Sparks, ¿quieres pillar la matiposa? Ahí está, tío. Vale, los teodancilos que vienen aquí a tirarme... ¡Hostias! Me han dado, tío. Joder. ¡Uf! Casi me da. Joder, tío, que no puedo darle al cohete. ¡Oye, tío! ¡Pero que le estoy dando al cohete! ¡Ah, que lo he cogido! Vale. Que tengo que cogerlo, tío. Yo estoy intentando. ¿Cómo? ¿Por qué me hago daño yo también? No sé por qué me he hecho daño yo también, la verdad. Oye, ¿un pollito de esos es como el de antes? ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Un pollito, un pollito, tío. Vale. Pollos. Dame pollos. Dame pollos, que ahora mismo vamos mal, ¿eh? Sparks, pilla. Vale, Sparks ha pillado. Vale, más pollos. Vale, me está costando bastante, ¿eh? Es complicado. Vale, tenemos aquí un barril. Vale, le hemos dado. Vale, voy a dispararme. Vale. ¡Adiós! Bueno, 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 bueno. Lo hemos esquivado, lo hemos esquivado. Vale. Se ha ido, tío. Vale, lo que hace es irse a destruir las cosas que me tiran. Hostias. Hostias. No, no, no. No se ha ido a destruirla. Se ha ido a romper el cohete y tirármela. Vale, 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 vale. Le quedan cinco golpes, ¿eh? No sé cuántos tenía que darle. Pero le quedan cinco golpes. Vale, 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 vale. Tenemos aquí un barril, ¿eh? El barril es interesante, ¿eh? El barril es muy interesante. Pero necesito que se acerque. No le he dado, tío. Vale, le he dado, le he dado. Venga, le quedan cuatro, ¿eh? Le quedan cuatro. ¡Uf! Vale, 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 vale. Sigo necesitando cosas, ¿eh? Vale, ahí siguen llegando huevos. Vale, tenemos aquí un cohete. Vale, me ha dado. No sé por qué me da, tío. Antes también me he dado yo solo con el cohete. Vale, voy a alejarme, tío, la cámara. La cámara que estaba muy baja. ¡Joder! La onda expansiva se queda ahí. Y dura mucho. Vale, le quedan dos golpes, ¿eh? Le quedan dos golpes. Vamos. Lo mismo que a mí, ¿eh? A mí también me quedan ahora mismo dos toques, ¿eh? Vale, vale, pollo. Pilla vida, pilla vida. Vale. ¡Dios! Es imposible, tío. Me ha tirado seis, ¿eh? ¡Ah, que él también se recupera! ¡Tócate los huevos! Que si se coge algún pollo se recupera también. Vale, 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 vale. A ver qué sale aquí. ¡No, no, no! ¡No jodas, no jodas, tío! Y encima me da. Y encima me da. Y encima me da y casi me mata. Y no le doy con el barril. Y no le doy con el barril. No, no, pero el barril no le da vida, ¿no? ¿Habéis visto que me he subido a la murallita esta? Madre mía. ¡Hombre, pilla! No, no, no. El pollo para mí, el pollo para mí. A mí no me jodas. Y encima ha salido una mariposa azul. Ha salido una mariposa azul que me da una vida. Oye, el ataque ese ya me está calentando bastante. Me está calentando bastante. Vale, le quedo uno. Le he quedado uno. Vale, le quedo un golpe. ¡No! ¡Joder! Quería saltar para el otro lado, pero claro, entre la cámara. Entre que me está viniendo aquí con la locura. Vale. Le doy un pollo. ¡Muere! ¡Ahí está, joder! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Chungo, eh! ¡Muy, muy chungo, eh! Mucho más difícil que Crunch, eh. Que Crunch no, que Crash. Crash. ¡Ahí tenemos! Por fin, Llanuras Otoñales es nuestro. Spyro, lo hiciste. ¡Hala! ¡Elora! ¿De dónde sales? Del castillo de la tierra de las llanuras otoñales. El castillo vuelve a ser libre. No hay rastro de ripto. Y desde que estás por aquí, las criaturas de Avalar han empezado a llevarse bien. Por haber hecho tanto por Avalar, y como sé que necesitas unas buenas vacaciones, queríamos hacerte un buen regalo. No es mucho, pero... A ver si te gusta. ¡Oh, guau! ¡Es genial! ¿No te apuntas? Ah, no. Tengo que ir a ver al profesor a la tierra de las llanuras invernales. Aún no ha arreglado el superportal para enviarte a casa. ¡Oh, suena interesante! Creo que me quedaré por aquí tomando el sol un rato. Oye, ¿a dónde ha ido el hora? ¡Debo seguirla! Vale. Vamos a ir a Galp. Galp derrotado. Y bueno, pues hemos derrotado dos de los tres jefes, ¿no? Que yo creo que va a haber en este juego. Yo creo que ya solo queda Ripto. Hemos visto a Ripto desde el principio con tres. Con Crash, con Galp y con el propio Ripto, ¿no? Así que nada, en principio solo queda un jefe, solo queda el jefe final, que es Ripto. Y nos queda ir a otro mundo. Por fin he encontrado el modo de acceder al reino de los dragones desde el superportal. El cristal de energía debería darnos el impulso extra. Tan solo unos retoques más... Yo creo que ya lo tengo. ¡Excelente! Por fin está todo listo. Vamos a necesitar más orbes, pero con el cristal de energía, el superportal debería funcionar de nuevo. ¡Vaya! ¿Creías que te habías librado de mí? Pues creo que no. He convencido al oso ricochón para que me venda unas cuantas bombas. ¡Va! ¡El cristal de energía! ¡No lo hagas o te convertiré en el montón de ceniza más listo del mundo! ¡Esto es lo que necesito para mi nuevo cetro! ¡Cazadora, salgo! ¡Rápido! ¡Oye! ¡Devuélvemelo! ¡Por poco! ¡Pero qué tontas! Después de destruiros a todos con mi nuevo cetro, voy a bautizar este lugar como Rittonia. Bueno, pues sabemos que vamos a estar en Rittonia. Bueno, Rittonia o lo van a llamar la tierra de las llanuras invernales. ¡No lo sé! Por un momento me había parecido que aquel de allí era... No, no, no. Es una bandera, no. Un estandarte. Ya no los invernales. Parece que es la última zona ya, así que sí, vale... Joder. Sí, en verano, otoño e invierno. Nos hemos saltado la primavera, ¿eh? Habría molado cuatro mundos y... Y uno que fuese la tierra de los bosques primaverales, ¿sabes? O algo así. Pero bueno, aquí tenemos a Elora dispuesta a hablarnos. Nosotros de momento... Lo que vamos a hacer es... Vamos a ir a la tierra esta, a las llanuras otoñales, ¿vale? No vamos a entrar en las llanuras invernales. Bueno, hemos echado un vistazo, ¿vale? Simplemente. Y en el siguiente episodio entraremos en profundidad. Pero antes vamos a ir a la tierra de las llanuras otoñales. A ver si me dejan hacer algo más. A ver si me dejan buscar alguna joya más. A ver si hay una nueva zona. Ahora por haber derrotado a... A Galp. Y que ripto se haya ido de ahí. No lo sé, pero es que es lo que digo. Nos queda... Es que nos quedan dos orbes. Uno sabemos dónde está, el otro no. Y nos quedan 140 joyas. Nos siguen quedando 140 joyas. Pilla vida, Sparks. Pilla vida, Sparks. Vamos a subir aquí. Y lo que quería hacer antes... No era ir aquí, sino ir aquí. Vale, ya desde aquí... Pues no sé, desde aquí buscar cosas. Desde aquí buscar cosas, por ejemplo. Porque allí hay un orbe, por ejemplo. Pero hasta allí no podemos llegar. Vale, hasta allí ahora mismo no podemos llegar. Yo no sé si nos hace falta un super salto. Si nos hace falta algo especial. Pero hasta allí no podemos llegar. Eso es una realidad. Vale, al de abajo sí. Pero desde el de abajo no hacemos nada. Igualmente, venga, vamos a intentar volar al de abajo. Aunque al de abajo yo creo que ya llegamos en su momento. Lo que pasa es que... Claro, aquí... Aquí nos hace falta algo. Aquí es evidente que nos hace falta algo para llegar. Y desde aquí... Yo no veo ninguna zona... Para que poder volar que no sea esta. Y realmente a esa tampoco es que podamos volar. Está cerca, pero no podemos volar a ella. Aquí ya llegamos y morimos. Porque no hay otra posibilidad. Y es que realmente... Es que no sé. Es que faltan cosas. Yo he hecho en falta muchísimas cosas aquí en las llanuras otoñales. Es que con esas joyas de ahí... No completamos esto ni de coña. Que nos quedan 140. Y nos falta otro orbe. ¿Dónde está ese otro orbe? Aquí en las llanuras otoñales todavía quedan muchos misterios sin resolver. Quedan muchísimos misterios sin resolver. Y... Y no sé. Podría... Podría hacer yo ahora una pausa y mirar cosas. Mirar cosas. Mirar si hace falta una habilidad. Si hace falta algo. Si hay una zona oculta que yo me estoy perdiendo. Estoy por parar. Un momento, ¿vale? Parar un segundo. Y ponerme a mirar. Ponerme a mirar cómo se completan las llanuras otoñales al 100%. Porque estoy viendo que faltan muchas cosas. Y yo no tengo ni idea de dónde están. Ojo porque aquí hay truco. Aquí había truco. Aquí había truco. Aquí había truco. Esta pared se podía destruir. Bueno, pues... Pues vale. Pues... Desde aquí podemos hacer cosas. Pues tienen toda la pinta, ¿eh? Tienen toda la pinta de que desde aquí vamos a poder llegar al orbe. Desde aquí vamos a poder hacer cosas, ¿eh? Vale, venga. Vamos a ir pillando joyas. Vamos a ver si... No sé si podré completar esto al 100%. También consigo. Pero, hombre. Más cerca nos vamos a quedar. Eso es evidente. Vale, hemos pillado todo. Diría que sí. No nos favoremos ninguna joya. Subimos. Seguimos subiendo. Esto ya no sé dónde nos lleva. Arriba del todo. Llegamos a la cima del castillo. Pillamos las joyas que hay aquí en la cima. Y ahora sí podemos hacer cosas. Vale, aquí sí podemos hacer cosas. Como volar hasta el orbe de allí. Como volar hasta el orbe de allí. Vale. En teoría debería llegar, ¿eh? Vale, creo que llegó y llegó bastante a su grado, ¿eh? Ahí está. Tenemos el orbe. Nos llevamos estas joyas. Y ahora nos sigue quedando algo. Planeo largo. Vale, tenemos este planeo largo. Hemos conseguido todas las joyas. Así de repente. Pero nos sigue quedando un orbe. Nos sigue quedando un orbe. ¿Dónde está ese orbe? ¿Cuál es ese orbe? Vamos a subir hasta ahí arriba. A ver si hay que hacer otro planeo o algo. Vale, pues mira. Pues nos dejábamos algo. Ya en unas otoñales, ¿vale? Nos lo hemos dejado desde el principio. Porque no nos hacía falta ninguna habilidad ni nada. Simplemente el cabezazo. Simplemente nos hacía falta... Bueno, el cabezazo no. El cabezazo es una habilidad. Simplemente nos hacía falta una embestida, ¿vale? Una embestida normal. Es lo único que nos hacía falta para tirar esa pared. Y encontrar una nueva zona completamente oculta. Que nos evabora encima del castillo. Con esto hemos conseguido un orbe. Nos queda otro. Nos queda otro que no sé... ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pero bueno, voy a subir aquí arriba porque tiene que estar relacionado con esto. Igual hay que subir arriba del todo. Desde aquí ya podemos ver algo. ¡Videa! Vale, el tejado este no lo podemos subir, así que... Es tontería seguir mirando aquí. Vamos a subir. Y desde aquí arriba... Desde aquí arriba... Tendríamos que intentar encontrar algo. Y si no encuentro nada... Pues hacemos otra pausa y lo busco, la verdad. No nos vamos aquí a liar mucho. Ya estoy yendo desde aquí y desde aquí. No veo nada. Voy a buscar dónde está ese segundo orbe. Y... Lo cogeremos ahora. Vale. No he encontrado la ubicación, pero por lo visto hay que romper dos paredes. ¿Vale? Una en la que hemos roto ya. Y que es para subir aquí. Y la otra pared... Esconde un orbe. La pregunta es dónde está esa otra pared. Como digo, no sé dónde está, ¿vale? Eh... No sé dónde está, porque el vídeo no lo enseña, la verdad. De hecho lo he leído en los comentarios del vídeo. Porque en el vídeo pone camino al 100%, pero es un título completamente falso. Completamente engañoso, porque no lo completan al 100%. En fin, hay que buscar una pared, ¿vale? Como la que acabamos de romper. Porque es una pared que esconde un orbe. Y esa pared que esconde un orbe... Sí. Puede estar en cualquier parte. Yo entiendo que puede... Lo más normal es que esté aquí por la zona del castillo, pero... Podría estar en cualquier parte realmente. Aquí en el castillo parece que no está. Aquí parece que no está. Pues nada, pues si no está aquí, pues habrá que buscar. Habrá que seguir buscando. A ver, por aquí. Algo raro, alguna pared oculta. No. O no parece. Por aquí tampoco. Hola, paredes ocultas. ¿Dónde andáis? ¿Dónde andáis paredes ocultas? Terminando los huecos estos, a ver si alguno de estos va a tener aquí el truco. No parece de momento. Porque aquí hay bastantes, ¿eh? A ver. Bueno. Bueno, pues algún día encontraré esa pared oculta, la verdad. Estoy por mirar otro vídeo o algo. Lo digo en serio. Vamos a seguir el camino. Este es que... El camino de este tío era un poco raro, ¿no? Porque solo había dos joyas al final. Que bueno, para molestar está bien, pero... Se me hace raro que hubiese tan poco detrás de todo este camino, ¿no? Quizá detrás de todo esto había una pared de estas. Efectivamente. 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 Pues con esto completamos... Ya no nosotones ya les sale 100%, ¿vale? Y... Bueno, además de completar ya no nosotones ya les sale 100%. Hemos hecho la ruta helada al 100%. Y hemos además derrotado al señor... Al señor Gulp, que está aquí. Eh, Galp. Galp o Gulp, como sea. En fin. Con esto podemos usar por finalizado ya no nosotones ya les, ¿vale? Nos quedan dos niveles para terminar. Eh... Los que nos hace falta el cabezazo. Así que de momento no podemos completarlos. Y en el siguiente episodio empezaremos ya las llanuras invernales. Veremos si conseguimos la habilidad de cabezazo y podemos completar esos dos niveles. Y nos vamos al último mundo. Yo despido llevar unas invernales. Tengo ganas. Vamos a darle muy duro en el siguiente episodio. Adiós.